Hola que tal muñecos y ahorita es de Súperteca en la radio y me encuentro aquí en la campana de Arrasada con estos muñecotes que están cumpliendo por 25 años de trayectoria musical. ¿Vos a alguien mejor explicarnos todo este rollo? Bueno, la idea era reunir nuestros 25 años de trabajo contigo. Ahorita actualmente no estamos los mismos definientes, pero hay integrantes y exintegrantes y estamos divirtiéndonos porque realmente es lo que queremos, divertirnos y celebrar nuestro 25 aniversario. Aquí están algunos de los integrantes y exintegrantes. ¿Quieres saber presentar? Seguro, vamos a empezar por presentarnos y cuéntenos brevemente. Sí, en fracciones de milésimas de minutos y cuatro horas. No, no, no. Empiezan a presentarse y de participaciones que quieren. Bueno, yo soy Nico, fui cantante, fuimos de los iniciadores del rojo y aquí estamos, 25 años. Yo soy Pepe Canera, fui el primer baterista que tuvo el NERDE. Aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Niego? Yo soy de chino y yo empecé el último. ¿Qué es mi cantante? ¿Cómo es eso? En fracciones se acuerdan a mi segunda voz de chino. Hola, ¿qué tal? 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 ¿Baterista? Bueno, como verán, están aquí como que campechaneados. Vamos a ver por este lado. A ver, ¿de este lado, hermoso? Vamos a ver Pepe Valderrama. No más quiero decir que mi compadre se quedó corto. Este sueño lo hice por él, pero no porque es el cantante, porque él es una repista, un compositor. Bueno, yo soy Kike Leal. Yo estuve hace alrededor de diez años. Un avión, hace ya años, como cantante, como apóstoles también aquí del grupo y aquí haciendo participación un ratito, hasta pasarnos la vida. Hermoso, dime que sientes de ver todo esto, yo acusé que no hay palabras, pero las palabras de Héctor, que me puedas decir de todo esto. Realmente linda, el sentimiento es una cosa muy grande, porque no pensé que esto fuera de verdad un día, que adentro somos puros amigos, puros amigos, y espero que así continuemos aquí dentro el resto de su vida. Aunque yo no esté, aunque no esté nosotros, de que esto continuemos como institución, estemos trabajando como lo estemos, y que sea para crear amistades, que vaya, ya es una emoción muy grande para mí, como era, no pensé que fuera de ser. Bueno, yo quiero compartirles sobre el tema, también quiero un 5 minutos de gloria, ¿verdad? Pero tengo 4 años conociendo esta animación, y doy fe de lo que menciona Héctor, que es un grupo, independientemente de la fuerza que quieran tomar o la fama, son un grupo que se dedican a la música, y a sus amigos, entonces yo creo que aquí está nada más el resultado de lo que han hecho, lo que ha hecho Pimente, y ahora que vienen todos sus integrantes aquí contigo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, y a todos los compañeros de aquí también, y agradecerles que estén aquí, porque realmente a lo mejor no solo de Roquechín, y si se logra hacer, pues sería bien bonito, pero este momento para mí es, y espero que ellos sientan lo mismo que ellos sientan, lo espero de poder ser. Yo quiero agregar nada más un poco, o sea, dice mi compadre Valderrama que iniciamos con todo esto, y todo esto inició con 4 o 5 sueños, y ahora Héctor es el que se encarga, trae, cargando 4 o 5 sueños, o sea, persiguiendo, entonces eso, estar aquí creo que para nosotros, a mí me da mucha satisfacción, y le agradezco a Héctor, a Dios y a Héctor, y a todos y cada uno que hemos estado al pendiente, la verdad es que, muchas gracias, o sea, porque al final de cuentas esto es, es un logro, a lo mejor, todos pensamos que el éxito es estar arriba, pero creo que el éxito está en toda esta institución de amistad, construida, o sea, no siempre es la faja, la gana es la faja, entonces, cuando decimos, oye, este éxito es suficiente, sí, porque hemos construido un bloque de amistad, y al final de cuentas es lo más valioso para todos nosotros. Así es, sí, de hecho, esta carrera está muy bien. La carrera está muy bien, es un buen, es una música, haciéndose todo. Esta carrera es de resistencia, es un guante, es un gran seredal, puede llamarse a los síntomas, pero es la metida de resistencia y aguante. Así es. Es un grupo de interés, cuando son músicos de corazón. Así es. Aquí, la primera de hecho, la favor tan grande de hacer de que esta empresa, un minente, es una resistencia súper grande, y es un compañero de tu compañero, es súper agradecido, a mí como todos y cada uno de nosotros, agradecido por este proyecto de la otra. Bueno, ahí estamos todos. Bueno, quisiera que te compartiera también la raza de este lado, ¿cuáles han sido tus sentidos? Ya hablamos de la mitad, ya hablamos de la trayectoria, de los talentos y donde vale decir yo participé de esta manera. ¿Usted fue a un escritor, pero aquí nos hicieron el tema show? Cuéntenos, ¿dónde quedaste inspirador ahora? ¿Dónde están? Bueno, al final de cuentas, yo creo que pasó la etapa, y Héctor, Héctor, el Pato, entró Héctor, entró el Pato, y continuaron con todo esto. Creo que el MISIC no había terminado, y empezaron ellos a ir construyendo, reconstruyendo, y yo me dediqué a trabajar y a estudiar, entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita en este momento. Entonces, sí, muy bien, sí, 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 muy bien. ¿Siguen componiendo? Muy bien, son es, de hecho, yo no estoy en el disco, después de que ya no estaba en el partido, porque no para las canciones están muy buenas, pero no está en el partido, no está en el partido. ¡Guau! Muy excelente. Seguimos en contacto y seguimos en el MISIC en el cuadro. Bueno, pues quiero agradecerles de parte de Superfejano Radio la oportunidad que me das, como siempre, de estar en todos los momentos musicales, y también en la vida. Muchas gracias por que estemos en parte de los ingenieros. A mí, en estos momentos, nada más, también quiero agradecerles a alguien muy especial sobre el hecho de que en el tema con Berto y Chino, porque nosotros tenemos 11 años también, y se habla de la revolución y la mitad de ahí, con igual, de con todos, pero pues el único que me ha gustado mi locura, es la primera locura. Y creo que ha funcionado. 13 años, muñaco, que se cambiaron, nuevas en pañales, aquí en Bosco. ¡Qué barbaridad! Es un carisma, y los quiero mencionar, es de todos los grupos de la música, del continente, pero el carisma del cantante, de atrás, y a con Dios te bendiga siempre, y te de esa humildad. Mantengan esa humildad, te caracterizan el continente. Y eso es algo que en lo particular, lo admiro bastante. Yo creo que aquí la idea es la fama, sino que aparecen en el mundo, de los amigos y de la familia. Muchas gracias. Eso es la gente, si continuamos aquí en la tambora, vámonos a escuchar, porque tenemos que todo un sexo. Muchas gracias. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches!